¿Cómo nos gusta celebrar las fiestas con un montón de comida, con toda la familia, alrededor de la mesa? Y claro, los animales de compañía también son uno más de la familia y también forman parte de estas celebraciones. ¿Qué pasa? Que hay veces que les damos las sobras, nos están pidiendo, bueno, un poquito por aquí, comida muy grasa, y los pobres animales en las fiestas están con vómitos y diarrea por culpa de esa comida que nos deberíamos haber dado, porque la basura, para la basura, nuestros animales de compañía no son basura, así que ya sabemos. Además os quiero hablar de unos alimentos muy típicos de las fiestas y que solemos dar a nuestros animales y después vemos que están intoxicados. Un tóxico muy habitual es el chocolate, madre mía, el dolor de cabeza que me provoca a mí el chocolate. ¿Por qué? Por una sustancia que es la teobromina, esa teobromina con la que vienen los animales intoxicados a cancat, con jadeo, con nerviosismo, hipersabilación, un aumento de la presión arterial, vienen muy perjudicados, y aparte de vómitos y diarrea por esa grasa que tiene ese chocolate. Entonces, acordaos, no le deis chocolate a vuestro perro. La dosis tóxica son 250 gramos por cada 10 kilos de peso, pero eso es variable, según hay animales. Ya os digo que a mí me hace mucho daño una dosis muy pequeña. Entonces, acordaos, nada de chocolate. Otro tóxico que suele ser habitual en fiestas navideñas son las uvas. Las uvas, 32 gramos por cada kilo de peso, es ya la dosis tóxica. Además, en 48 horas ya puede provocar un fallo renal. Las intoxicaciones por uvas y por uvas pasas, que por cierto, que por las pasas, ya con la mitad de dosis ya se produce una toxicidad, pues requiere hospitalización, con fluiditerapia, porque en 48 horas se produce ese fallo renal que puede ser muy malo, fatal. Y otro alimento que os quería hablar también son las nueces de macadamia. Las nueces de macadamia vienen siempre, por teoría, en los libros de intoxicación. Parece que es algo americano, pero ahora cada vez más hay más nueces de macadamia en España. Entonces, tened cuidado porque son altamente tóxicas. Soy Carmen Seguane, de clínica veterinaria CanCat.